Hola amigos que tal somos de Babylon Imports, gracias por ver este video recuerden que estamos en la página web www.babylon.pe envíos a todo territorio peruano, tenemos más de mil productos en línea en catálogo en esto, escanea el QR para ingresar a nuestro catálogo descarga nuestra aplicación móvil en Play Store, en este caso en este video vamos a hacer un video más que nada para enseñar a nuestros clientes cuáles son los tipos de VCD que existen en el mercado, existe 104 VCD, la más comercial, 94 y 96 VCD que es SRAM y para Shimano también, netamente 96 VCD para M8000, acá indica justamente los modelos también existe 110 VCD y ahí viene a ser para Ruta R8000 120 VCD, 110 VCD 130 VCD, SRAM directo, Shimano directo ahorita lo vamos a ver a detalle cada uno y tenemos justamente los modelos de algunos más representativos, ok? vamos a ir paso a paso vamos a empezar con 104 VCD como aquí lo indica en la tabla es para lo que viene a ser Shimano M391 430, 590, 610, 615, 670 Shimano 675, 770, 780 785, 980, 640 y 820 también para bielas Atom, para bielas Prowell para las bielas también que justamente son sistemas de 4 pernos 4 tornillos, ok? entonces, ¿cuál vendría a ser en este caso? aquí tenemos discos ¿cuál vendría a ser el 104 VCD? recuerda que todo tenemos en stock en la tienda de Babylon Imports solamente ingresa a la página y está bien catalogado en su categoría monoplatos vas a encontrar este es de 104 VCD aquí dice 104 VCD ¿qué significa 32D? significa 32 dientes es decir, este monoplato tiene 32 dientes instalados en el sharing vamos a abrir ahí está este es el monoplato de 104 VCD 104 VCD justamente aquí indica también 104 VCD 32 T 32 dientes por eso es un plato chico este es para las bielas Prowell bielas Atom para las bielas Shimano justamente que hemos mostrado en estas gamas todo de arriba 4 sistema de 4 tornillos y está aquí este viene de 32 dientes 32T 34T 30T 36T 38T ovalado redondo ok? este viene a ser el 104 VCD amigos no se confundan ok? vamos a ver ahora el otro modelo 94 y 96 VCD este es un mix es decir, viene para dos modelos en este caso le da para Shimano la M2000 M3000 M4000 para el Shimano M612 M672 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 también le da justamente el 94 VCD para SRAM NX GX y X1 las bielas de SRAM básicas que viene con 4 tornillos 4 pernos también le da y cual vendría a ser en este caso el modelo exacto ya vamos a guardar este modelo en su cajita me olvidaba el peso vamos a ver tiene un peso de 39 gramos ahora como yo identifico 104 VCD agarras un escalímetro lo medimos justamente en esta parte de centroide a centroide y 104 VCD tiene tiene 104 VCD esa es la medida de 104 VCD ahora el modelo redondo, ovalado color negro, verde rojo, dorado ya depende de la estética y el desempeño que usted tiene ok vamos a continuar con la siguiente medida esta es la otra medida que es 94 y 96 VCD viene a ser justamente ya les he nombrado que bielas es compatible es para Shimano y SRAM SRAM NX y GX las básicas el sistema de 4 tornillos 4 pernos para este sistema de bielas y para las Shimano primero que han salido la M2000 M3000 M4000 ok para esas bielas Shimano primeras básicas se podría decir que han salido para el DIV parece bien porque esta tiene una figura asimétrica es decir forma aquí un diseño cuadrangular entonces va va a ser muy diferente a lo que viene a ser a 96 VCD netamente es diferente 96 VCD a comparación de 94 más 96 VCD son diferentes en este caso esta que tenemos es de 96 más 94 VCD vamos a ver a continuación cuál es el netamente 96 VCD igual aquí midan usted tiene que también medir el 96 VCD ahí está 96 VCD ok amigos este también tiene un peso de vamos a ver aquí cuánto tiene el peso 51 gramos vamos a continuar con el siguiente ahora vamos a ver netamente el 96 VCD es para Shimano M6000 M7000 M8000 ya bien las más actuales más modernas M9000 para 1 o 2 por 2 Crancet ok M8000 las Dior XT las pielas las Dior las XT le va a entrar normalmente aquí el sistema de 4 tornillos le va a encajar para 11 1 por 11 1 por 10 normal entonces cuál es esa piela es esta justamente que tengo aquí en la mano el aquí justamente 96 VCD para M8000 36 T ovalado en este caso tenemos en stock el plato ovalado ya nuestros clientes mayoristas se lo han llevado todo lo que viene a ser redondo también viene 32 34 36 38 T dientes relación de dientes en este caso es 36 dientes ovalado miren amigos como es el sistema ovalado justamente aquí el diseño que va a formar es asimétrico no es similar al otro 96 VCD que era forma cuadrada este es un forma rectángulo el otro es forma cuadrada ok esta es asimétrica vean ustedes el diseño es disparejo no coinciden el hoyo se podría decir en este caso es justamente para las bielas M8000 M7000 M6000 ahí está 96 VCD ok vamos al siguiente paso al siguiente medida mejor dicho o al siguiente modelo vamos a pesarlo aquí cuánto tiene 61 gramos 62 gramos ok vamos entonces a pasar a la siguiente medida justamente si tú mides aquí de centro a centro tiene 96 VCD ok ahora lo que continúa es 110 VCD esos son ya platos para ruta igual 120 VCD también platos para lo que viene a ser RAM X7 X9 110 VCD 130 VCD también es para otros tipos de bielas otros tipos de brazos otros tipos de crank set en este caso también las bielas por ejemplo ejemplo y también